Ya fue. De acá también. De acá, salto para acá. De acá, canasta, coronenme. Ya está. ¿Estás seguro que así se juega? ¿Qué pasa? No, porque hay algo que no me cuadra, pe. ¿Qué no te cuadra? No, 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 no. ¿Con picón? ¿Pero cómo vas a hacer eso? Mano, Gaspi, qué bueno que los encuentro no haciendo nada. Manito, no, gracias por venir. Más bien, ese año no se juega. No, 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 mano, mano. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a reconquistar a Alessia. ¿Pero Alessia no está en Francia? Sí, por eso. Justamente por eso. Yo pensé que se iba en una semanita. Iba a hacer su taller. Después iba a venir acá. Nos hicimos amistad y todos felices. Pero no. Se va a quedar ahí. Y los franchuchos la están tratando como una reina, mano. Me fregué, me fregué, mano. Es Lita Drago. Este es Monse, ¿no? Es el más sano de la familia, ¿no? Es el más sano de la familia. ¿Qué pasa? Escúchame, por favor. ¿Ya? Tu flaca... No, perdóname. Tu ex flaca es una chica pudiente. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué hacen las chicas pudientes por olvidar, papá? Viajan. ¿A dónde, por ejemplo? A Europa. Ahí está. ¿Para juntarse con más gente? Pudiente. Bueno, sí o no. Y distraerse. En cambio, tú eres pudriente. Y si te pudre, el diente. Entonces, ¿para qué? Dime. ¿Para qué va a regresar? ¿Para qué regresaría? No sé, mano. Porque... Porque me ama. Papito, lo siento, ¿sí? Lo estoy sintiendo por ti. Lo estoy sintiendo. Pero chicas como ellas se encuentran una sola vez en la vida. Ah, sí, manito. Yo creo que ya es hora de que te juntes como una así... de tu calibre. Una de tu peso. No, 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 mano. No, no, no. No, 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 no. Yo no me voy a dar por vencido. Además... Mírenme. ¡Tarán! Solo me falta... Le bigotir. Ahí está, ¿eh? No miren. Nada, nada. Ni un bigote. ¿Qué? ¿Y si dejo de afeitarme hoy mismo? Mira, yo te calculo un par de semanas, ¿eh? Ah, pero necesito ahorita. Hermano, hermano. Ten paciencia, por favor. Si a mí me crees el bigote, a ti también. Mano, ¿qué estás hablando? Yo no quiero ese bigote de Cantinflas, pey. Yo necesito un bigote de mosquetero. Quiero ser un d'Artagnan, pey. Sí, tienes razón. No, no, pero mira. Ya le cerró, pey. ¿Qué pasa? Si yo quiero, a mí me sale como charro, ¿eh? ¿Ya? Paciencia, mano. ¿Qué pasa? Mano, tienes que entenderte. Esta es mi última oportunidad para que Alicia regrese. La Julia me va a tomar fotos así como el nuevo Le Gimé. Pero me falta el bigoteo. Sin eso no lo hago, mano. Sin eso no lo hago. Tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? La última maravilla china. El tónico capilar bicomponente más potente del mercado. ¿Y con esto me va a crecer Le Bicotier? Con eso te va a crecer pelo donde quieras. Pásame uno, pey. No, no, no. Primero, Jimmy, es bien cara esta vaina, pero eso sí, recontres el bigoteo. Si es tan bueno, ¿por qué no lo usas tú? Que se te está volando la calamina. Lo pedí para mí, pues me acababa de llegar, pero me enteré de tu apuro así que tú primero. ¿En serio? ¿Me lo vas a dar? Gracias, Koki. Pasaste. No, no, no regalo. Usa lo que necesites y ahí me lo devuelves porque yo hoy estoy en una situación precaria. Sí, sí. No te preocupes. Me voy a poner un poquito acá, un poquito acá y ya está. Te lo devuelvo. Usa lo que necesites. Te recomiendo que luces de noche así al día siguiente ya podés ver los resultados. Perfecto, perfecto. Koki, te pasaste. Gracias, en serio. Bueno, muchachos, me voy porque no quiero que la señora Lee se dé cuenta que sea Lee. Está hablando francesa. Mi componente, ¿no? ¿Por qué mi componente? Si solo le das una a usted. Porque el otro componente... ¿Se lo ponés tú? Oigan, ¿saben a qué hora llega la Yuli? Creo que ya está de guardia, por. No. Huele. Creo que la tera ha cocinado. ¡Oh! Sí, qué asco. Sobrino, sobrino, juégate una de tus medias para atrofearme el olfato. ¿Qué pasa, tío? No me ofendas, pero mis medias huelen mejor que eso. Pero, Fabiño, no sé, de repente te vas a decir Lee y vos. No, no. Si mi salud está en juego, yo no la voy a poner en riesgo. ¿Sabés qué? Hay que salir de uno en uno y nos vamos atragando a la tía de Veneno. ¡Qué tanto cuchichea! Estábamos hablando de O'Gil. Ah, sí. Acabo de hablar con mi papito. Llegó sano y salvo a Xapampa. Ah, ya, ya, ya. La cosa es que salga sano y salvo del ring de las cuatro perillas. Ahora, si tú te vas, te excede. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. De repente regresa con Olinda en la bodega del bus envuelto como encomienda. Oye, por favor, regale que se caen. No, no, no. Igual, lo digo porque hay que ponernos en todos los escenarios. Entonces, ¿qué? El abuelo ha llegado bien. Sí, el papito llegó bien. Entonces, ¿por qué no? ¡Vamos a celebrar! ¡Eso! ¡Eso! Un momento. Siéntense. No se muevan, que nos estoy mirando. Cuidadito. ¡No se muevan! Así lo hacemos. ¿Qué es eso? Torreja con sorpresa. ¿Cómo te gusta? Bueno, al menos tiene buena pinta. Huele a sabaco de loca aún. ¿Qué? No, no. Por favor, ¿cómo es eso de que al menos tiene buena pinta? Eh... Está fuerte el olor. Sí, ¿ah? Esas son las especias. ¿Las especias? Sí. ¿Especies de qué? Sí, de arroz. Comenemos a ver, ¿no? A ver, preguen. Van a ver. Estaba intragable. ¡Hala! ¡Qué bravo! ¡Ay, Dios! No, pero... Ustedes saben que la cocina no es lo mío. Lo que estoy haciendo es mi mejor intento. Ahora que Olinda no está... Yo creo que... Que deberíamos cocinar todos. Eh... Sí, sí. Es lo justo. Sí, sí, sí. Buena idea. Eh... ¿Qué les provoca? ¡Parrilla! 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 ¡Sí, sí! Voy a preparar el fuego. Pero no tenemos carbón fácil. Sacamos unas tablas de mi cama. Ya, bueno, bueno. Hacemos una chancha. Yo voy a comprar choncholí, rachi, unos chorizos, jodó, quipanque. Ya, perfecto. ¡Sí, rachi, jodó! Pura grasa nomás. Obvio, P, somos hombres. Claro. ¡Nos gusta la carne! Ay, ay, ay. Además es fácil para el pagrán, no manas. Claro, suegos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos con la chancha. Con la chancha. Vamos con la chancha. ¿Tres salchichas de pollo? Eso es lo que alcanzó con la chancha. No, pues, mano. Mínimo tenías que traer, no sé, un churrasco, la molleja. Ay, ay, mano, mano, mano. ¿Con qué plata? Ni me alcanzó para la gasolina. Alá, Peter, mi te dio. Ya rompí mi cama, ya. Falta. Ahí está, pues. Tanto que le tiraban arroz a mis torrejitas, ahora muéranse de hambre. Ya, ya. Tranquilo, señores, ¿ya? Podemos comer dos medias salchichas cada uno. Ahí está. ¿Y si nos traemos unas galletas de la bodega a concinación? Sí, mano. Y a eso le podemos sumar un par de latitas de atún que me llevé a Pachacamacu. Ja, ja, ja. No somos tan inútiles. Si nos organizamos, podemos sobrevivir. Ay, por favor. Van a ver que eso no les va a aguantar. Se van a quedar con hambre. Ya, Tere, no te hagas que ni tú misma te puedes comer tu comida, ¿ya? Oye, ¿tú qué sabes de mi alimentación? ¿Tú qué sabes? Yo hago ayuno intermitente. Pero igual, apúntenme ahí para el atuncito y la galletita. ¡Familia! ¡Ayoli! ¿Qué familia? Si nosotros no somos tu familia. Yo los considero como familia. ¿Tú por dónde has subido? Por la puerta. Estás abierta. ¡He traído tamalitos! ¡Sí! ¡Chancho y pollo! ¡Chancho y pollo! ¡Chancho y pollo! ¡Eso! ¡Finio caballero! Sigue usted, sigue usted. Te hiciste una, te hiciste una. Ya, ya no traes. Una no, me he dicho dos. ¿Por qué? Es un cabrito. ¿Qué cabrito? Un cabrito, porque la señora Rimachi, que es mi gallejón, ha hecho una cabreada. ¿Ah, ya? Un seco de cabrito. ¿Por qué? Por su gallejunta que se baja, todo, ¿no? Ahí está. Lampar su bollón. Ya, ya, ya. ¿Y a cuánto el plato? Tranquilo, lo bajo, como ustedes. Es gratis. ¡Vive! ¡Ah! ¡Oye! ¡Se va a cobrar por otro lado! ¡Te habla! Oye, ¿qué es esa falta de respeto a mi persona, ah? Yo estoy hablando del taller, del taller. Ya, 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 vamos a comer. ¿Y esto? ¿Qué es eso? No, ya, 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 ya. Bueno, ya. Agárrense para un expediente. A ver, a ver, a ver. También se pare va para la Yuli, porque la Yuli trabaja mucho. ¿A la Yuli? ¿A la Yuli? ¡La Yuli! ¡La Yuli, por favor! No, ya juega, ya juega. ¡Yuli se está lavando el pelo! ¡A la Yuli. ¡Gracias! ¡No, ya juega! ¡No, ya juega! ¡No, ya juega! ¡No, ya juega! ¡No, ya juega!